Bueno, muchas gracias. Efectivamente nosotros a esta hora vamos a conversar con Bruno Jiménez, que es el curador de la casa-taller de acá de la ciudad de Melipía, que está ubicado específicamente en la población Manuel Rodríguez, por diferentes actividades que van a tener dentro de los próximos días, como por ejemplo el primer encuentro de arte y patrimonio que se está realizando. Cuéntanos detalles de todo esto, por favor. Bueno, este es el primer encuentro que hacemos de arte y patrimonio, es de carácter académico. Vamos a tener aproximadamente ocho expositores, de acá de Melipía y también de afuera, que van a tratar temas sobre todo del financiamiento en cultura, de la gestión de centros culturales, y también vamos a tener dos invitados, a Gabriel Mateis Correa, que es el coordinador del Magister en Gestión Cultural de la Universidad de Chile, y también a Cristian Antoine, que es el director de posgrado de la Universidad del Pacífico. Él en el fondo también representa a esta institución, porque ahí vamos a hacer el encuentro. Casa-taller lo organiza, pero se va a hacer en la Universidad del Pacífico. ¿Esto va de cara también con actividades que ustedes tienen programadas? ¿Futuro también? ¿Entre otras? Claro, claro. Esto es parte de lo que hacemos en Casa-taller en general. En Casa-taller hacemos, bueno, talleres de cultura, de arte, de música, y también este tipo de actividades, que es la idea que lo que tratamos de hacer también es de discutir la cultura, el caser cultural en Melipía, no solamente regresar a actividades sin ninguna relación, digamos. La idea es como profundizar un poco más en el tema cultural. ¿Cuándo y a qué hora, cuál va a ser el horario? Sí. Este encuentro es el día viernes 9 de mayo, desde las 9 y media de la mañana hasta las 18 horas, en la Universidad del Pacífico, en el auditorio. ¿Esto ustedes también van a hacer el día del teatro? ¿Por eso te decías, acaso, va tomado con otras actividades que tienen programadas? Sí, el día del teatro lo vamos a celebrar el día sábado 10 de mayo, a eso lo vamos a hacer en la Casa-taller, ahí en Manuel Rodríguez, y esto considera, son tres monólogos que se van a presentar ese día, y esto a las 20 horas del día sábado. ¿En qué pie se encuentra la cultura en Melipía? ¿Perdón? ¿En qué pie se encuentra la cultura en Melipía? Yo creo que estamos en pies distintos, hay mucha disparidad, ahora estamos todos con la esperanza de este centro cultural, que ojalá pueda condensar un poco lo que hace acá en Melipía, pero también tenemos un poco de dudas respecto a la participación que hay en este momento, ya digamos, antes que empiece a funcionar, que es escasa, muy baja, lo que nos preocupa, pero por eso mismo esperamos que este encuentro sirva un poco para encontrarnos, para discutir, y esperamos también que participe la autoridad de quienes están invitadas también. Perfecto, es un análisis completo, pero por ejemplo, en la Casa-taller, ¿qué es lo que ustedes están entregando a la comunidad? Bueno, ahí tenemos talleres, hay talleres, algunos gratuitos, otros pagados a muy bajo costo, tenemos talleres de piano, talleres de pintura, yo personalmente hago un taller de arqueología gratuito también en la Casa, y hemos tenido alta colaboración de la comunidad, bueno, de la comunidad en general, pero también de los vecinos más cercanos, hicimos hace poco un mural donde participaron también ellos, así que esa es la idea, queremos ir creciendo desde el barrio hacia afuera en este caso, en la Casa. Perfecto, y queremos agradecer entonces el contacto que has tenido con nuestro medio de comunicación, por supuesto, y entregar la información e invitación para todos los melipianos. Claro, eso, ojalá que nos acompañen ese día viernes, viernes 9 de mayo, la adhesión es de 2.000 pesos, va a conseguir también dos coffee breaks, colación, va a haber teatro y danza, además del encuentro propiamente tal, así que todos invitados a que participen, y el sábado también al teatro, por supuesto. Perfecto, muchas gracias, que les vaya muy bien. Gracias a ustedes. Bruno Jiménez, entonces, curador de la Casa Tallera de acá de la ciudad de Melipía, que han tenido la gentileza de poder conversar con nosotros, e invitarlos, por supuesto, a todas estas actividades culturales que ellos están comenzando a encabezar conjuntamente con la Universidad del Pacífico. Que usted siga informándose con nosotros, que esté muy bien.